Gracias, señora juez. Hemos escuchado su pronunciamiento y compartimos el hecho de que efectivamente buscamos una justicia pronta y cumplida, y buscamos la mayor eficacia y funcionalidad de la administración de justicia. Es por eso que expresamente en esta audiencia aceptamos la excusa que la señora juez está planteando, pero quiero hacer ver, o más bien dicho, quiero reafirmar esos motivos que con todo respecto la juez ha hecho ver. Efectivamente en este procedimiento han existido distintos pronunciamientos basados y fundamentados en ley, cumpliendo con todas las normas procesales que nos da nuestra normativa, sin mal atendido a la mujer, únicamente haciendo valer derechos que a cada parte le corresponde. Es por eso que en su momento se planteó una requisición en contra de la juzgadora, porque si bien es cierto, usted ha dicho en esta audiencia que no ha externado opinión, al final de cuentas estamos ante un...